Nada que valga la pena en la vida se obtiene sin compromiso y sin dar nada a cambio. Para conquistar tus sueños es preciso establecer compromisos y estar dispuesto a cumplirlos. Necesitas poner todo lo que esté de tu parte con el fin de hacer realidad los objetivos y metas que te has propuesto. Para lograr tu lista de objetivos y sueños a través de este negocio, tú necesitas hacer algunos compromisos. Entre los compromisos que son convenientes asumir para alcanzar el éxito dentro de este negocio están los siguientes. Comprometete contigo mismo. Adopta la firme determinación de desarrollar hasta el final todas las actividades necesarias para alcanzar tu sueño. Comprometete con tu sponsor, con toda tu línea de patrocinio. Comprometete también con todos tus patrocinados directos y establece con ellos una relación cordial y de apoyo mutuo. Sé un profesional en tu negocio. Debes asumir con seriedad y profesionalidad todas las tareas que plantea tu negocio, tales como buscar continuamente prospectos y nuevos mercados, organizar reuniones y presentar el plan con regularidad, organizar cuidadosamente todas las tareas de tu crecimiento y todas las actividades del grupo. Apoyar y orientar a todos los miembros de tu red, brindar un servicio de excelencia a los clientes y evitar la competencia desleal, o las prácticas contrarias a la ética del negocio y tener siempre a mano herramientas para desarrollar tu negocio. Usa tus propios productos. Todo el café, chocolate, té, complementos nutricionales y deseos personales se puede y debe comprar en tu propio negocio. Esto se llama lealtad al producto. Revisa cuidadosamente todos los catálogos para familiarizarte con los productos que están disponibles ahora mismo para ti en tu negocio. Es a ti a quien debe persuadir en primer lugar sobre la ventaja de consumir los productos que distribuye. Tú debes ser el primero y el más entusiasta con tu cliente, así como más convencido de la superioridad y excelencia de tus productos y de tu empresa. Realiza tus propios pedidos y fija un consumo mínimo para tu hogar. Tu sponsor te ayudará con todos los procedimientos para hacer pedidos y te será útil fijar un tiempo cada semana para que tú y tu familia hagan sus compras desde casa. Explora las oportunidades para la comercialización. A medida que tú vayas revisando los catálogos notarás que existe una multitud de productos que son fácilmente comercializables y que te ayudarán a generar ingresos. Con la asistencia de tu sponsor escoge una estrategia apropiada para diseñar un método de comercialización que se adapte a tu estilo de vida para obtener tus objetivos y sueños financieros. Usa el sistema de educación disponible. El conocimiento es poder y los líderes exitosos en negocio han desarrollado un sistema que te provee a ti del conocimiento que necesitarás para construir y duplicar con éxito este negocio. Toma acción y mantén una actitud positiva. A medida que tú vas aprendiendo y practicando vas desarrollando las habilidades necesarias para construir tu negocio. Por tanto debes desarrollar ciertas conductas y realizar determinadas actividades que con la práctica cotidiana se convertirán en hábitos capaces de ayudarte a construir un negocio próspero. En este negocio todas las acciones se duplican es decir si tú mantienes una actitud positiva las personas de tu red también la van a duplicar. Por lo tanto cada vez que ofrezcas amabilidad, atención, bondad, felicidad, aliento edifiques a las personas recibirás mucho más de lo que has dado. Toma acción, la experiencia es el mejor maestro.